y en este video estamos de nuevo en DRAGON BALL SICK NEW WORDS y que vamos a hacer en el video de hoy pues esto veteo vamos a ver como conseguir dentro del juego rápidamente las esferas del DRAGON primero modo es cuando uno empieza la partida aparece aquí no hay una probabilidad de que te salga una ferra del DRAGON y esa me imagino que es la más rápida al menos entra como cada dos días yo creo y puedes entrar y hay una probabilidad de que salga una ferra del DRAGON y después esta que es una de las más simples esta es una misión secundaria todas están en A y ahora esta la única que esta en Z y les recomiendo hacer la misión número 4 y bueno van a ser personas que ustedes quieran a mi te voy a poner al que tu quieras yo recomiendo que pongas el tuyo porque siempre el tuyo va a ser el mejor porque es el que te acostumbra después yo me pondría a HIT y a este Goku muy bien entonces ahora a ver vamos a cargar es que realmente no hay música para esto pero bueno ahí va esperen una modificación modificación rápida ahí escucha más ok ok te escucha la boca aquí tienen que ganarle lo más rápido posible y ya van a ver por qué ganarle lo más rápido posible a estas personas hayancha a ten ten shihan y a rin ahora ten shihan ya que no me lo muevo listo ahora si quieres puedes cargar la energía porque cuando se abra eso ha habido probabilidad de que osea de que salgan unos patrulleros del tiempo y si tiene un nivel muy alto si uno tiene un nivel muy alto les recomiendo que se transformen yo por ejemplo me transformo en golden que es la transformación favorita del golden yo creo ok y osea osea tampoco tienen que que terminar con todos los niveos super rápido pero si quieres puedes hacerlo rápido es que en realidad da igual hey eso no se vale me da todo al mismo tiempo eso no se vale ok pero que mide lo osea goku dejalo ahi no lo toques 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 para que ahi esta miren osea y les recomiendo la eh cual super ataque ataque osea le recomiendo la supernova y la bomba salvia son muy buenos ataques y quitan bastante miren si aparece que item o significa que es posible osea es posible que les aparezca una fera del drago yo creo que ay dios ok espera un rato ok espera un rato ok y con esta y con esta raza yo ahorita se pueden hacer muy buenos combos ok dale ahi dale ahi vamos me dejaron mucha vida ya va y tambien pueden usar esto ahi dios ahi dios ahi dios ahi dios ahi dios ahi dios y tambien le recomiendo a la maceta hay un ahi dios no se que no se que no se ni camina creo que se llama porque es muy buena te puede regenerar la vida ok y ahora lo que hay que hacer es pasar de sitio para ir a la al lugar de al lugar en donde se encuentran los ultimos enemigos si te tienen que matar a gohan aqui ven pero como es que no lo hacemos mas es que va a llegar piccolo para que no lo maten obviamente despues hay que tienen que matar a piccolo asi asi y le recomiendo que tambien el el caigo en cámara es un ataque muy bueno y funciona muy bien y baja bastante bastante se los recomiendo la verdad ok ahi se levanta piccolo y viene goku y tenemos que matarlo ahi como como son enemigos totalmente de de bajo poder entonces es fácil romper asi que miren no 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 le saque el aire y vean ahi en la segunda fila apareció dragon ball en la esfera de una estrella y y y bueno yo este truco lo he estado haciendo por bastante tiempo y y tambien que antes de que grabara esto me sirve una esfera de dragon con don tern y lo voy a enseñar aqui miren en el bolso en mi bolsa de items aqui miren solo me falta la esfera de tres estrellas basicamente ah si si me salen los estoclares cuando hago esa misión estaba toda la esfera asi de fácil igualmente espero que les haya gustado este video para para conseguir rápidamente la esfera del dragón y nos vemos en el proximo video miren un bailecito un bailecito primero dale dale vale bueno gente asi chau chau que las camaras se dan sin pila chau chau